El arquitecto mexicano Fernando Romero propone una ciudad binacional en la Bienal de Diseño de Londres en la que participan más de 30 países. Bajo el tema Utopía por medio del diseño, la propuesta contradice el discurso del candidato republicano Donald Trump de construir un muro fronterizo. Se trataría de la primera ciudad integral diseñada en la frontera norte de México entre los estados de Nuevo México, Texas y Chihuahua. Los planos digitales de Border City en el pabellón México prometen una zona con centros médicos culturales y educativos, así como instalaciones deportivas y viviendas. El despacho de arquitectos descarta que se trate de una ciudad utópica ya que estaría creada en elementos ya existentes. El pabellón México participa en la Bienal que tiene lugar en el Palacio de Somerset de Londres hasta el 27 de septiembre. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.